El balance es muy positivo en el sentido de que la verdad que la manifestación de ayer en toda la Argentina da cuenta, me parece, de una construcción en defensa de la memoria muy fuerte porque ayer salimos a la calle dejando de lado cualquier diferencia secundaria que pudiera haber entre las personas por una causa muy importante que era pedir que los genocidas no caminen entre nosotros, pedir por la justicia fue un acto realmente democrático y nosotros en Villa Constitución también éramos muchos, fuimos muchos con una pluralidad de expresiones y la verdad que tuvo momentos muy importantes me parece, el acto de ayer, como por ejemplo el cierre de Cristina Monterrubianessi que creo que fue una de las cosas más conmovedoras que tuvo el acto de ayer Susana, recordemos de dónde viene esta manifestación que se hizo Bueno, esta manifestación que se dio en todo el país que realmente fue encolumnado detrás de los organismos de derechos humanos, de las madres y las abuelas para manifestarnos en contra del fallo de la Corte Suprema que permitía la aplicación del 2x1 para reducir penas a los genocidas, a un genocida en particular Ahora, esto es gravísimo, realmente es muy grave, tiene una historia me parece que viene encadenada también con el nombramiento de estos jueces, de los jueces fue un fallo que no fue unánime que votaron tres jueces y hay que prestar mucha atención a estas señales y nosotros me parece que como pueblo argentino dimos un signo muy fuerte y muy importante de nuestro compromiso con los derechos humanos que es un compromiso y una realidad que nos ha destacado también en el mundo el poder haber juzgado a los genocidas, poder superar después estos avances y retrocesos las leyes de obediencia de vida a punto final que fueron derogadas y una lucha constante y ejemplar de las Madres de Plaza de Mayo que son este emblema de la lucha por los derechos humanos con paciencia dentro siempre de la legalidad, no con venganza pero la verdad que permitir que personas condenadas por hechos aberrantes de lesa humanidad pudieran estar en la calle era muy grave Ahora, es un fallo sin precedente el de la Corte Suprema, ¿no? Es un fallo que ahora el Congreso tuvo esta reacción también de pedir que no tenga efecto en los delitos de lesa humanidad y me parece que es un tiempo de construcción que de alguna manera se mostró ayer y se mostró que los argentinos tenemos causas que están arraigadas yo también como docente creo que la escuela pública y la escuela ha tenido su parte importante en esto pienso que si ahora a cualquier argentino le preguntás sobre las Malvinas te va a decir que las Malvinas son argentinas y también te va a decir que queremos el nunca más entonces eso me parece que es lo más valorable que fue una convocatoria amplia que hubo una participación tan importante que ya está dentro de nuestras convicciones más profundas la lucha por los derechos humanos Susana, por último, ¿cuáles fueron las organizaciones que participaron aquí en la ciudad? En la ciudad participaron, no sé si te puedo nombrar a todas pero los sindicatos, agrupaciones sociales, partidos políticos estuvieron concejales estuvo el intendente, los sindicatos creo que estaban, bueno, empleados de comercio la unión obrera metalúrgica, nosotros estuvo gente del ente portuario el centro de estudiantes del instituto partidos políticos creo que la mayoría bueno, el colectivo Churrinche que también fue uno de los convocantes fue muy importante y todo los... hubo un micrófono abierto para todo el que quisiera expresar algo Iba a decir, digo, una causa que unió más allá de las diferencias como decías vos al principio, ¿no? Sí, 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 porque es una causa que va más allá ¿no es cierto? de cualquier cuestión o diferencia circunstancial y terminó el acto con la participación de los músicos que también los músicos que se sintieron convocados cantaron juntos una canción de Víctor Heredia y me parece que fue un momento muy importante para el país y tenemos el orgullo de ser una de las ciudades donde se convocó también la población para decir este nunca más de modo